Bueno, buena tarde. Tengo que ir súper rápido, con lo cual contaré lo que pueda y después ya si alguien quiere profundizar en algo, pues hablamos. Este es el título que me pusieron, súper largo el título para una cosa tan corta. Este es mi currículum en edificios, pues estuve en el clínico, después hice en San Juan de Dios pediatría y después en el Valle hice el máster de endocrino y llevo en Tecnón como 26 o 27 años, que decíamos con Vicenç, pues mucho tiempo. Algunos quizás me conocéis porque hago cuentos, hago cuentos de problemas endocrinos y los tres primeros están a vuestra disposición y hay uno que es de crecimiento, que es del que he utilizado los dibujos para hacer la presentación y básicamente os voy a contar pues un poco una consulta de crecimiento y el motivo de consulta, diagnóstico, las pruebas complementarias y el tratamiento. A la consulta de talla baja tenemos unos padres que vienen bastante preocupados de normal y con mucha prisa, cosa que el crecimiento es como lo contrario de la prisa. Muchas veces son niños que están afectos de bullying y esto hay que tenerlo en cuenta porque la preocupación de estos padres a veces no es porque sea bajito, sino porque se meten con él en el cole. La primera cosa que tenemos que hacer es medir bien a este paciente porque dos centímetros de más o de menos pues después nos pueden sacar, podemos sacar conclusiones, conclusiones malas y vosotros cuando los veis por un constipado que vienen malos a veces la medida pues la hacemos un poco así, otro día los medimos que están por la mañana y un poco mejor y miden un poco más, con lo cual pues estirarlos bien, ponerlos en una gráfica, de gráficas hay montones, de normal yo creo que utilizáis la mayoría estas, pero lo importante es utilizar las mismas siempre, después si vas a dar un tratamiento pues quizás es importante tener una gráfica validada, pero lo importante es que sea la misma y calcular también el índice de masa corporal para saber si ha bajado o ha subido, que nos afectará en la altura. explorar al niño desnudo, verle las proporciones, las facies, a veces por lo de ir rápido no desnudamos del todo y nos podemos perder, perder cosas y bueno y preguntar todo lo que todo lo que hay que preguntar. a los tres tipos de crecimiento que tenemos, el crecimiento de fetal que vendría pues muy relacionado con la salud de la mamá y del útero y la medida de la mamá, una mamá sana y grande pues va a hacer un hijo grande y dependerá, esto no dependerá para nada de la hormona de crecimiento, dependerá más de la insulina de la mamá. A veces madres jóvenes bajitas y sanas hacen bebés muy grandotes, ejemplo de las gitanas estas que paran unos, paren unos niños pues muy grandes y que después durante el crecimiento infantil en la en la etapa en la etapa prepuberal pues se van metiendo en su en su en su carril de crecimiento y esto muchas consultas de que nos derivan a los endocrinos es pues de los dos a los tres años que tienen dos cosas que el niño se va metiendo en su carril de crecimiento y después que pasas de la longitud a la altura que esto también hay hay veces pues que no en todos los sitios se pasa a los dos años de longitud a la altura depende de cómo se porta el niño o de y depende de cómo lo estiras pues es muy distinto y después finalmente el brote puberal que sería el último momento de estirón a mí me gusta mucho esta gráfica yo se la enseño a casi todos los padres si tengo tiempo se la enseño que es una gráfica de velocidad de crecimiento está no la no la tenéis todos los pediatras o no en todas las consultas está pero yo creo que es muy bueno tener una gráfica de estas para que los papás vean pues que el niño cada vez crece menos durante toda la infancia y a veces pues los pantalones de los siete a los ocho años pues casi le van bien y que es normal que antes le cambiabas más la ropa y ahora le cambias menos y encima en los que en los que estamos esperando que den el estirón y no lo dan justo antes del estirón se para y entonces ya se pone todo el mundo muy muy nervioso si les puedes enseñar esto y les dices bueno pues que justo ahora está creciendo el testículo y el niño ha frenado y puede incluso en este en este momento de la parada prestirón puberal puede incluso crecer unos tres centímetros año con lo cual si lo mides en seis meses te ha crecido uno y medio y con el error de medida a veces no te ha crecido y es muy diferente que no te haya crecido de verdad que entonces tienes que sospechar sospechar que tienes un tumor o que sea realmente el enlentecimiento este que tenemos después muy importante la talla media parental a mí me la gente te reclama pues que el niño sea de la media de la clase los papás son súper pequeños les digo que si ustedes son negros pues no pueden tener un niño blanco es que es normal y aparte no dar una talla diana en un número sino darla siempre en un rango porque no todos los hermanos son iguales con lo cual el hermano es más alto sí pero es que es una bola de probabilidades y tú coges dos bolas con tus dos hijos pero no no van a ser todos iguales por lo tanto dar el rango de más menos cinco siempre a la radiografía de la mano si la veis vosotros perfecto ahí podéis tener el libro o podéis tener en el móvil mismo es muy fácil de mirar ahí no se puede mirar pero las que te informan a veces te dicen que son normales y son normales porque son más menos dos años pero claro a nivel de crecimiento tiene tiene mucha importancia a la radiografía de la mano bueno cuando ya realmente tenemos una talla baja de verdad que hemos descartado todas todas estas otras cosas son dos desviaciones estándar por por la media por adat y sexo en la población de referencia las chinas adoptadas van aparte los niños que vienen de otro país van aparte los tendríamos que poner con con sus con sus gráficas de referencia y después tenemos la velocidad de crecimiento no sólo tenemos un niño bajito sino bajito y que crece mal para sospechar un déficit de hormona de crecimiento que es lo que estamos hablando a las pruebas complementarias todo el mundo quiere que le hagas los test de estímulo que le hagas test de estímulo les quieren que le hagas lo primero bueno pues como sabéis la secreción de gh es pulsátil y a la igf 1 es un poco más estable con lo cual nos va mucho mejor la igf 1 y la y si podemos pedir la igbp 3 pues nos da un poco más de información si las tenemos las dos normales muy raro será un déficit de hormona de crecimiento si tenemos una alta y una baja podemos pensar en pedir un test de estímulo y si las tuviéramos las dos muy bajas pues tenemos un poco más de números atención los niños bajito a los niños flacos los niños muy delgados tienen una una igf 1 baja con lo cual a veces nos podemos encontrar un jefe 1 baja simplemente porque es un niño delgado que pediremos en una analítica de estudio de crecimiento pues bueno yo pienso que esto es medio lo mínimo y el hf sh si estamos si estamos si estamos pensando si va a empezar la pubertad rápido o no y en las niñas si ya estás haciendo un estudio de crecimiento a veces no cuesta tanto y podemos pedir un cariotipo y así tenemos descartado ya todos los turners que hay muchos turners que los los encontramos tarde y entonces si bueno yo pienso que pedir un cardiotipo en una niña pues descartas mucha cosa y vale la pena los test de estímulo tenemos distintos pero no hay ninguno que nos encante encima en el laboratorio es difícil de hacer son poco reproducibles tenemos que saber muy bien cuando pedimos un test de estímulo que es para dar hormona o sea vamos a pedir cuando cuando queremos dar hormona y como no son textos que sean de la vida real pues muchas veces te sale el test bien te sale que que sube bien la hormona y el niño sigue sin crecer con lo cual lo ideal sería probar la hormona esto si pudiéramos probaríamos la hormona esto es otro test que es darle de gh y ver si sube la igf1 que estamos un poco con lo mismo verdad sí sí que tienes la sensación que tienes que hacer los test sobre todo cuando estás con un comité que tienes que presentar unos test pero los test no nos no nos dan toda la información a estudios genéticos la gente te viene pidiendo los genes los padres pidan esto no puede bueno pues tenemos que también intentar pues no pedir genes de cosas que no sabemos lo que buscamos tenemos si tenemos el niño desnude es un niño rarito pues bueno este es el que nos tenemos que preocupar y ves buscar un poco donde 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 buscar no buscar así a lo a lo grande pruebas de imagen si hacemos una resonancia para estudiar la hipófisis para ver el crecimiento lo tenemos que hacer con contraste a veces hay gente que pide una resonancia hay porque así vemos la hipófisis y la tienes que volver a pedir con contraste si vamos a dar hormona un poco por protocolo también necesitas una resonancia con lo cual si la pedís la pedir con contraste y así ya ya tenemos una bueno ya tenemos el niño diagnosticado pensamos que tiene un déficit de hormona de crecimiento le damos hormona de crecimiento es de uso hospitalario solamente hace mucho tiempo que la estamos utilizando tenemos unas dosificaciones y la monitorizamos con la velocidad de crecimiento y con niveles de IGF1 y también si un niño te crece mal aunque lleve hormona también se la quitamos que esto cuesta mucho no se la acabes quitando porque no te dejan pero a como es la hormona pues bueno hay distintos tipos y en general bueno siempre se pone por la noche necesitas nevera con lo cual pues las colonias las idas a casa de compañeros cuando los niños son un poco más adolescentes pues el cumplimiento no es bueno en la mayoría de casos tenemos un problema de cumplimiento hay alguna hay alguna hormona que lleva algún dispositivo que podemos mirar el cumplimiento y hemos visto que es malo el cumplimiento con lo cual pues es uno de los problemas que tenemos a las indicaciones actuales que tenemos de para dar GH sería lo que hemos hablado hoy que es el déficit de GH y después con el síndrome de turner en los padres willis los niños los per y la insuficiencia renal crónica con estos no necesitamos todos estos estudios le estamos directamente aunque les puedes estudiar la hormona pero en síndrome de turner en principio le podría estar hormona directamente también en el sox en el opuesto aquí a efectos adversos lo que hemos visto de efectos adversos lo que vemos es cefalea básicamente yo con todos estos años no he visto más efectos que que la que la cefalea y una hipertensión de estas benignas y todas las otras no las no las hemos visto a la larga hubo hay muchos estudios de ver estos niños a la larga que va a pasar con estos niños todo es poco concluyente y en principio pues eso es una es una medicación segura bueno cuando me cuando me dijeron de hacer esta charla yo siempre hago charlas de pubertad y las charlas de crecimiento siempre me tengo que mirar un poco más y pensar cómo lo explico pues tuve mucha ilusión que el día uno de febrero este mes nos teníamos hace quizás como cinco años que nos iban diciendo que saldría el somatrogón que diferencia tiene que es semanal es una hormona semanal con lo cual pues digo esto pregunté si se podía poner en dijeron que sí de hecho ya está en farmacia o sea que se puede utilizaría y se puede poner a partir de los tres años y es para niños de momento en adultos de momento no no se puede utilizar la primera indicación ha salido para niños administración semanal y como mucho más fácil de dosificar que las otras va con bueno que es 0 66 mucho más fácil le han puesto un péptido c terminal es la misma hormona que teníamos le han puesto como para que pesara un poco más como los de pots y parece que va bien todos los estudios nos dicen que va a ir bien y encima son unos bolis tipo los de los glp como los de insulina con lo cual pues nosotros estaremos súper cómodos con este fármaco y lo más importante quizás es la la el cumplimiento el cumplimiento de la pinchazo diaria ahora ahora comentábamos que tenemos un tipo de pacientes con mucha vida social y que el pincharse cada noche con una cosa que tiene que estar en nevera pues bueno encuentran mil excusas para para no hacerlo de hecho a veces le subimos la dosis para conseguir una dosis semanal con un día de descanso y con esto pues bueno yo creo que será una una solución muy buena a modo de resumen pues que la deficiencia de hormona de crecimiento es una enfermedad muy infrecuente que en la mayoría de ocasiones es un déficit hormonal aislado y de causa desconocida a que muy pocas veces tenemos tenemos antecedentes familiares de déficit que los padres te lo explican a mí me pincharon a mí me pusieron es poco poco frecuente a que el diagnóstico básicamente se basa en el crecimiento lo otro nos ayuda pero básicamente en ver cómo crece que y que la gh ha demostrado su eficacia y seguridad y requiere pues una monitorización de dosis y un y tienen muy pocos efectos indeseables y cumplido con el tiempo no sé si queréis aprovechar el fármaco está financiado entonces con cómo va la parte de cuando un paciente necesita hormonal de crecimiento como esta nueva hormona mira tenemos dos opciones aquí aquí tenemos dos opciones la recetamos y se van a la farmacia tú tú haces una en farmacia haces un informe para si bien a un impacto en un inspector tu poder justificar que este niño necesita hormona y los padres lo pagan los cara segunda opción la mandas al cap que lo mandan que lo manden al endocrino tú como conoces los endocrinos le dices bien este paciente mío y si tiene criterio se la ponen el comité de aquí es un comité que es muy correcto y si tú lo mandas a veces el lo que pensamos es hacemos la prueba de estímulo no lo hacemos depende de donde la manda le vuelven a hacer la prueba de estímulo con el cual no lo molestas y que se lo hagan en el hospital de y lo que sí que estamos teniendo en tecno tenemos mucho paciente extranjero mucho turismo de este y rusos que están aquí y entonces cumpliendo criterios evidentemente porque me da igual que sea ruso que sea pues estos sí que es una opción pues que no tienes que mandarlo porque no les entra en la seguridad social de aquí y y otra cosa te iba a decir sí 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 es financiado también no sé que claro sería lo ideal es que todos los niños fueran con este pero que pensáis de este segundo fármaco va a ser el mismo precio muy poquito más caro yo creo que compensa y después también hay hay aseguradoras de extranjeros sobre todo de estas gente que viene a trabajar aquí que les cubre el fármaco entonces bueno estos también es una opción pero si nosotros intentamos derivarlo siempre con más o menos depende del peso depende del peso pero estamos hablando de unos 400 de euros más o menos si mensuales depende si es un niño más grande y es mucho tiempo claro hay gente que sí pero hay poca gente que pueda decir sí sin más hasta que se cierran las epífises claro sin pie y como más tiempo lo tratas mejor más mejoría de talla como no son déficits absolutos a veces ves mejorías pero que no son súper claras entonces pues hacer una ventana lo puedes quitar si se empieza a tratar un niño desde muy pequeño y ves que está creciendo bien y se ha puesto en su curva y que están ya todos muy hartos haces una ventana ves que se para pues tienes como refuerzo para seguir tratando no siempre antes perdón siempre antes de la pubertad si haces una ventana nunca en el estirón cuando crees que es el momento ideal para empezar un tratamiento con como más pronto mejor claro cuando tienes que está por debajo del p3 y se va porque tienes que necesitas estas dos cosas pues lo tratas porque estamos hablando de niños muy bajitos por debajo del p3 yo una pregunta de tu opinión en un tema un poco raro quizá a ver en otros países aquí en españa ha entrado bastante poco pero va a entrar y está empezando a entrar en otros países se utiliza mucho en adultos en pacientes crónicos que el cumplimiento con tratamientos o con hábitos de vida etcétera es malo vale que en pacientes crónicos bastante habitual el uso de health coach para conseguir conseguir esto en pacientes con bronquitis obstructiva y tal en el han conseguido incrementar el cumplimiento con la medicación etcétera muchísimo tú crees que podría haber no sé qué te refieres me refiero a un coach un coach un coach de salud que lo que hacen es asesorar o seguir a unas familias para que su hijo cumpla ese tratamiento a ver esto se hacen adultos pero yo pregunto como como tú a ver tocas pacientes que tienen dificultad de tratar de cumplir tratamiento utilizado esto la psicóloga del grupo lo ha utilizado para diabéticos que es un también un paciente que no cumple entonces es un paciente y si va bien claro como más y sobre todo registrar o sea registrar lo la dosis porque a veces no están que no quieran cumplir es que se olvidan entonces ahora todos los pens de diabetes ahora hay un dispositivo un dispositivo nuevo que te registra lo que te has puesto y tienes el coach pues supongo que también va a ir bien pero todo lo que registras y queda en el móvil y puedes mirar esta semana cuántos días me lo he puesto me lo he puesto bien o no pero bueno para que te hagas una idea en otros países los hospitales públicos no privados o privados también están contratando coach para que haya mejor cumplimiento por parte de los pacientes y la mejora es impresionante sí sí seguro que tiene que ir bien nosotros lo primero que preguntamos en todas estas estas medicaciones de si lo estás si te lo estás poniendo si aquí es aquí es menos sí pero entonces lo que buscan es que los diriges a la pública nosotros les pagamos a los otros también en concreto te puedo decir la comunidad de estar viendo y ser criterios diferentes el criterio aquí se la ponérselo y bueno y en aragón no ponérselo yo si pienso que les puede ir bien se la pongo pero si pienso que no que es por un porque por ejemplo una talla baja familiar que tú le pongas hormona no va a crecer va a crecer igual hay estudios con japoneses de que igual crecen dos centímetros más y estás creando unas expectativas a los padres y estás creando que no son entonces yo no se lo pongo pero siempre encuentran a alguien que se lo pone alguien más no pues creo que que nada que muchas gracias de nuevo como siempre siempre ah 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 ah